El pasado 7 de octubre se cumplió un aniversario más del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. En aquel entonces, la universidad tuvo una importante participación en distintas comunidades del país a través de una iniciativa llamada Kioscos Informativos del TLC. Cuando el Consejo Universitario se pronunció en contra del Tratado de Libre Comercio, este proyecto arrancó con el fin de llevar toda la información y conocimiento que se había creado en la universidad y expresarlo en palabras sencillas para que pudiera ser entendido por una ciudadanía con poca formación académica. ¿Cuál es el aprendizaje que rescata kioscos del referéndum participativo efectuado en el 2007? De que la universidad tiene que estar presente, tiene que dar su voz en los momentos más claves de nuestro contexto nacional. En ese sentido yo creo que fue un gran triunfo para la universidad. Lo que se vino después de represalias políticas contra la universidad tiene que ver precisamente ese papel tan importante, tan activo a nivel de docencia, de estudiantes y de administración que se tuvo durante el Tratado de Libre Comercio. El proyecto Kioscos Informativos evolucionó a lo que hoy es el programa de Kioscos Ambientales, el cual promueve y asesora la participación comunitaria para la resolución de problemas ambientales en distintas zonas.